Venga pues hemos despertado, hola muy buenas a todos, estamos aquí en una nueva serie de 7D2Die con el mod Starvation, iba a hacer el World of Walker, de hecho estuve grabando el World of Walker pero cuando he visto como es el Starvation, pues no, por eso he estado unos poquitos de día sin subir nada de 7D2Die porque me lleva todo el chasco con el World of Walker está bien el mod, pero pone más de lo mismo y el Starvation si es verdad que ponen cosas realmente diferentes y por eso me decidió, pues eso, pues eso, para hacer algo diferente este mod, os voy a decir una cosa, meten un montón de cosas realmente brutísimas, desde depredadores nuevos, araña gigante, lobo, hiena, rinoceronte, todo, todo nos mata, todo nos quiere comer vale, o sea es brutísimo, hay un montón de flora, fauna diferente, hay bambú, hay, bueno aquí no vaya a ver, que os voy a decir, acabamos de coger una zanahoria por ejemplo, mirad todas las semillas que hay, y todas las cosas que hay, o sea, brutísimo, 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 muy bestia, tú ya abres aquí del tirón, mirad, una lanza, venga, esto nunca lo he visto en mi vida, pero aquí, aquí tenemos una lanza, ya está, ahora ya nos creemos un espartano ya, perfecto, bueno, esto, lo primero es la misión silla, vale, la misión, bueno, mi objetivo básicamente es intentar que no me devoren vivo, no, espero que no seamos viciosos el objetivo bueno, madera ahora tenemos un poquillo, bien, venga, piedruski, venga, que tenemos que hacernos el asha, que no se hace sola, ya con el asha la vida es un poquito mejor, bueno, estos primeros momentos son críticos, son críticos, no, critiquísimos, ay, estoy muerto de miedo, vale, no, no os voy a mentir, ¿por qué? pues porque aquí, en cualquier momento me vi una araña gigante, me come y me mata y fuera, y ya se acabó la diversión, esto no para con las misiones, ¿por qué? porque ahora te pone que te haga todos misiones de mod, o sea, mata a 5 arañas pequeñitas, que lasteate una lanza, que ya la haré luego, en el boot y esto es ganadería, en las habilidades también vamos a ver cosas como ganadería, y para la doma de perros, y pesca, o sea, que hay cosita, no, hombre, no tiene las 15, los 13 o 15 páginas de habilidades que tenía el otro World of War, pero es que tampoco es necesario tantísima tontería, digo yo, digo yo, bueno, vosotros creéis que ahora esto es igual que el juego, mira, vanilo, pues mira, aquí tenemos ya el bambú, ¿vale? Esperaos cuando empecemos a ver cosas, venga, vamos a llevar todo esto, vamos a hacer nuestras misiones, venga, aquí ya estamos cogiendo bambú, esto, esto, fijaos que es una cosa totalmente nueva, que no es que hayan, ¿sabe?, copypasteado otra cosa, no, 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 fijaos que es un modelo nuevo, vamos, y es totalmente fuera de lo que pensamos que es el juego, no es un modo al uso de copypastear cosas y poner lo mismo, no, 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 tabaco, o sea, ahora tenemos aquí tabaco, bambú, la caña de bambú, la semilla y ahora tenemos tabaco, vamos a ver el mapa, bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es situar nuestra ciudad, estamos rodeaditos de agua, el agua es un peligro en este mod, ¿por qué?, os diré por qué, porque te resfrías, te resfrías y eso es la muerte, bueno, aquí podemos decir que es una city, ¿vale?, bien, mi objetivo es encontrar una carretera, tenemos que buscar carreteras, así que vamos a ver qué hacemos, de momento si te mojas mucho te resfrías y si te resfrías te vas a la estamina a una velocidad brutísima, bueno, un garrote de madera, esto es fácil de hacer, venga, venga, uff, qué susto más da, pensaba que era una araña gigante, bueno, ahí tenemos nuestra primera zomba, bien, arcos y flechas, ¿no?, bien, bueno, pues vamos a ir haciendo nada, bueno, el arco vamos a hacerlo, aunque sea nivel 1, pero hay que hacerlo, esto, despedazar, querida zomba, querida zomba, me deja, me deja, mira, una ensalada, una lechuga, a ver, lechuga es letuce, ¿no?, pero bueno, venga, arda, arda usted, arda usted, ay, 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 y ahora le metemos con la lanza, la lanza, la lanza tiene animación de la, como si fuera la pala, y es muy lenta, ¿eh?, viene bien a lo mejor para rematar enemigos y cositas así, pero poco más, ¿eh?, no flipéis mucho, bueno, señora, tengo que desmembrarla, espero que no le importe, bien, grasa, bien, esto es lo que busco. Bueno, con los huesos podemos hacer cosas diferentes, ¿vale?, recetas, podemos hacer aquí algo que no sé qué es, que supongo en el futuro vendrá, y esto también tiene una receta que es para hacer un doobie de un zombi, aunque no viene aquí, parece que hace falta la carne, pero yo, yo me quedo con el culo torsillo, con estas cosas, un doobie de un zombi, bueno, pues nada. Fauna hay bastante, así que por ahí no va a haber problema, demasiada fauna diría yo, bueno, vamos a un sitio alto a ver si podríamos, si pudiéramos ver desde el alto, eso es más bambú creo, si esto es más bambú, no voy a coger más bambú, porque si no me voy a convertir en un panda ya, venga. Vamos, aquí hay que tener mucho cuidado con las arañas gigantes, bueno, y con todo bicho viviente que te quiere comer. Bueno, de aquí arriba veo caminos, unos caminos muy irregulares, bueno, no, es un camino, pasa que esto es... Vamos a seguir ese camino, camino puede ser o una base o carretera, y es lo que de verdad busco. Hay que tener mucho cuidado porque aquí las arañas no vean cómo corren. Yo no estoy viendo ni un nido, eh. No sé vosotros, pero yo no he visto ni uno. Vamos a coger al menos un crisantemo, y vamos a seguir, yo qué sé, por aquí mismo. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Bueno, esto es lo típico, las propuestas maravillosas. Seguimos el camino, que por el camino siempre hay cositas interesantes, de basura y demás. Joder. ¿Dónde lleva, tío? Otro camino por ahí. Bueno, 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 bueno. Ahí viene un gordo, precisamente lo que yo más quería en este mundo, un gordo. ¿Dónde es que te den? Aquí no nos vamos a encontrar acá a... Ah, mira, una casa, pero está muy... Paso, 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 paso. Para el otro lado. Una casa de ese estilo no es segura para quedarnos ahí. Lo digo por el tema de las hordas. Las hordas nos pueden hacer boquetes en sitios muy escarpados. O imaginaos los perros, los nerviosos que son esos bichos, y no paran de cavar, 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 cavar. Vamos a buscar un sitio que sea mínimamente llano. Y bueno, esta es otra. Aquí creo que no es tanto como en el World of Walker, pero hay muchísimos... Bueno, el modelo era World of the Walker. Yo me como el D, pero bueno. No, en el World of the Walker, cuando ibas tú a una ciudad, o no, ciudad, un pueblo, lo que sea. Pues había un montón de zombies. Vale, ahí vemos uno arrastradito. Bueno, el arco me puede venir bien para hacer como prismático, ¿vale? Bien, hay zombies alrededor, tal cual. El camino... No parece que... No, voy a tener que rodear esto. Tener un rodeo, porque no me puedo meter ahora mismo ahí. Más que nada porque muchos zombies... Oh, sí, sí, sí. Esto, ¿ve? Esto está... Joder. Coño, ya se ha shivado este. Venga, corre. Ahora mismo no podemos enfrentarnos a un grupo de zombies. Eso sí, venga, flecha, me haría falta... Como recome. Bien, así como avanzando en las misiones del principio. Y esto está muy bien, es un sitio maravilloso. Me gusta el sitio. Oh, mira. Receta una de esto de tomate. Semilla de... No, pimiento. Parece que es pimiento este de... Pimiento rojo de asa, de toda la vida. Eso es una piedra. Mira, esto yo acojonada por todo. Me ha jugado este modo un poquito y... Y tengo miedo de todo. Bueno, vamos a ver si había más... Así, pasando la casa. Bueno, ¿eso tiene pinta de carretera o algo? No sé, vamos a tener que mirarlo. Porque es que no, ahora mismo... Bueno, bueno, estamos yendo a la casa. No es plan... Amarillo. Vale, me ha visto ahí una... Una mamá zombie. Bien, bien, bien. Vamos a ver por aquí. Ya tiene que haber una carretera o algo, ¿no? Vale, que el camino terminaba aquí. Mierda. Gran fallo. Bueno, por ahí hay otro camino, ¿no? Bueno, 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 bueno. Corred por vuestra vida. Ahora mismo. Corred por el campo prácticamente. Bueno, cuando encuentro una carretera, ahora os comento. Bueno, estamos aquí. Y tenemos un toro. Un toro de miura. Esto no me fío un pelo. Yo me piro de aquí, ¿vale? Quería enseñaros el torete. Un toro, un toro fornido, ¿eh? Toro es... Dicenme que está ahí mirando, mirando a ver qué es lo que puede pillar, ¿eh? Yo me piro de aquí antes de que el toro me empitone. Es la primera vez que veo el toro, ¿vale? Yo había visto vacas. Pero toro no. O sea, ya... Un bicho más que me quiere matar. Bueno, vosotros diréis... Bueno, pero si no ha aparecido nada, todavía nada. Esto es un doctor. No, 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 no. Espérate, espérate. Y el pollo no me quiere matar por ahora. Bien. Ciudad. Hemos dicho... Estaba tirando por aquí, ¿no? A la izquierda o abajo. No sé. Ahí. Bueno. Vamos a coger esto. Vamos a coger por aquí. A ver si... Vale, sí, vamos a mirar todo esto. Y hay un nidito que hay que mirar detrás del coche. Bien. Dame plumas. Bien. Bien, 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 bien. Uf. Los principios siempre son ultra estresantes, ¿eh? Siempre. Siempre lo son. Y siempre lo serán. Pero este mod más. Porque... Este mod del factor suerte al principio es... Demasiado, ¿vale? Demasiado. Bueno, esto fuera. Vamos a limpieza un poquito. Esto nada. Esto también lo voy a despedazar. Porque ahora mismo no voy a poder fabricar balas. Esto para acá. Bien por los demás. Más o menos bien, ¿no? Más o menos. Bueno, voy a romper todos los adoquines que vea, ¿no? En este caso voy a coger todas las plumas que vea. Ya cuando me haga falta las piedras, pues ya está. A ver. Esta podría tener algo de comida. Normalmente. Bien, bien, bien. Arde, arde el tirón. Fijaos. La cadencia de... Para... Para golpear, ¿eh? Es demasiado, vamos. Dame grasa, por favor. Nada. Bueno, 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 la cosa se complica. Vámonos de aquí. Uf. Ah, un consejito. Si veis como un montículo, un cilindro marrón, naranja... Corred, ¿vale? Corred como un condenado. Es bastante grande, ¿eh? Se ve bastante lejos. Porque es un nido de araña. Y las arañas corren mucho. Muchísimo. Son arañas locas, epilépticas, que corren muchísimo. Así que ya os digo que tengáis mucho cuidado. Bueno, aquí hay una buena vista, ¿eh? Vamos a asomarnos por acá. Ahí tenemos otra señora. Vale. Eso no será la ciudad a lo lejos, ¿no? No. No, no, no. Pues un pueblecillo a lo mejor, ¿no? Sí, por ahí tiene pinta de pueblo. Vamos allá a ver. Me gusta, me gusta lo que veo. Esto lo que veo, aunque tengo miedo, ¿no? Pero bueno. Enfermera, siempre es bueno. La enfermera nos puede dar matrajes. Uy, y te incendias el tirón. Qué alegría. Uy, ahí ha sueno acrojido, ¿eh? Bueno. Una bolsa. Me la voy a tomar ya. Sí, ¿por qué? Vamos. ¿Eh? Señora. ¿Está usted sin cabeza? ¿Con espambos? Eso. Rebájese, por favor. Bueno, ahí tenemos a un listo. Bueno, este sitio tiene agua. Está bastante bien. Pero el agua, ya os vuelvo a repetir, es un arma de doble filo. Bueno, no os metáis en el agua, no os mojéis mucho, porque os puede dar un catarro. Y los catarros son mortales. Te bajan la resistencia y te dejan hecho un inútil. Mucha, 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 mucha piedra que tengo que coger ahora, sí. ¿Cuántas flechas tengo en total? 37. Bien. Pues vamos a ir cogiendo pedruski. Aunque sea así. Por favor, dame un pico de acero o algo, ¿no? Del tirón y me haces feliz. O una pala. Bueno. Bueno. A ver, esto tiene... Receta. A ver, va esto. Bio gaso... Vale. Me obliga a guardarlo. Y mi diógenes... Vamos. Engorda por segundo. Bueno, esto no podemos, ¿no? Esto es despedazar. Y esto es despedazar. Bien. Bueno, bueno, pues ya está. Estáis viendo que aquí hay un montón de cosas novedosas. De todas maneras, habrá que verla poquito a poquito, ¿eh? No puedo... No puedo verla ahí del tirón todas. Nos va a llevar tiempo. Pero eso es bueno. Hay que despedazar. Bueno, vamos a ver lo que pasa cuando llegue a la ciudad. Todavía queda un poquillo. Pero ya os digo que la ciudad... Se antoja también por culera, ¿eh? Por culera en el sentido de... A ver... A ver la cantidad de zombies que hay. Os digo una cosa. Aquí nos podemos encontrar vehículos en plan tanques también, ¿eh? Y hay un... Hay ciertos vehículos muy puñeteros. Os lo digo. Eso, ¿qué cojones? Es un tío, ¿no? Bueno, aquí hay NPC también, ¿eh? Parece que... Es buena gente y tiene buena cara. Hola, mijo. Bueno, sí, usted tiene una hechura... Ah, registrar. Oh, y nos sale una interfaz. Ven conmigo y... Y... O te dispararé a la cabeza. Ah... Veo que te gusta... Pescar. A ver, enseñarme. Cómo construir un... A ver, a ver, a dar una misión guarda. Pescar 1. Reúne plomo. Y fabrica un hook. Oh, parece que me ha dado eso. Ah, ahí hay otro pescador también. Ah, mira, parece que aquí hay pescadores. Guay. Pero bueno, hasta que yo no esté muy armado... No me lo voy a llevar conmigo. Ahora mismo sería un estorbo más que una ayuda. Bueno, esto hay que despedazarlo. Y vamos a intentar hacernos otro hache. Vale, ya tenemos ahí las primeras casas, ¿vale? Vamos a ver... No. Venga. Flecha. ¡Cojones! Qué susto ha sido eso. Vale, vale, tranquilo. Tranquilo, eso es una araña, ¿eh? Hay una araña por ahí, pero no me ha visto. Pero yo la he escuchado. Habéis escuchado ese sonido gutural, ¿no? O algo. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? A ver, un momentito. A ver, frámen. A ver si podemos hacer una torrecita y enseñároslo desde... Desde mi cobardía. Porque obviamente no me voy a tirar por el bicho para que me dé estroce vivo. No lo vemos, ¿no? Las arañas suelen ser grandes, ¿eh? O sea, no te vayas a pensar que... Mira, ahí está. Mira, a ver, a ver, a ver. Bueno, y vemos aquí una enfermerita que me va a ver. Y lo grande que es el bicho, ¿eh? Esto en un... Es que es la primera vez que yo veo cosas de estas en un mod. De hecho... De hecho es muy nerviosa. A ver si se va a venir atraída por... Vamos a darle esquinazo como podamos. Ahí la vemos. Es un bicho grande, como veis, ¿eh? Y tiene animaciones propias, ¿veis? Que se mueve perfecto. O sea, que el mod este es brutísimo. Bueno, bueno, aquí vemos... Uy, yo creo que cada vez que escucho un sonido que no me... Me vuelvo loco, ¿eh? Bueno, tenemos aquí... Putri Girl. Bueno, vamos a intentar a ver si podemos matar a esta para coger coche este. Bien. Yo mientras no vea... A la... Bien. Mientras yo no vea a la arañita... Todo va bien. Bueno, aquí aparecen zombies. Esto es... Esto es una gracieta. Vámonos de aquí. Y a ver si encontramos algún sitio en el que podamos... ¿Ya sabéis? Plantar el huevo. Ese árbol es diferente. No sé si os dais cuenta. Venga. Venga. Los coches siempre son muy importantes de ver. Bueno, plomo. Vale, ahí veo casas de ricos. De hecho, con piscinita. Está bien porque así tenemos una fuente de agua. Venga. Oh, oh, oh. Problema. Esto parece un nido de araña, ¿eh? Despedazar. ¿Y esto no lo puedo coger? No. Pues entonces... Joder. Os digo. Problema. Eso es un nido de araña, ¿vale? ¿Veis esa cosita? Esa cosa marrón. Es un nido de araña y es un respawn infinito de arañas. Todo lo que se acerque ahí va a ser devorado por arañicas. Bueno, señor. A ver, a tu señor, que no voy a poder... Ah, vale. Te atravesa el cuello, pero tal, ¿no? Venga, arde. ¡Gordes, mordito! Bueno, tela. No tengo espacio para la tela. Bueno, vamos a mirar el pueblo este. Vamos a seguir mirándolo. Y vamos a ver si conseguimos... Encontrar un búnker. O una... O algo que nos permita llevar una vida digna. No sin mucho sufrimiento. Son las 12 de la mañana ya. Vale, despedazar. Un tenedor. Lo cogeré en otro momento. Ahora mismo estoy muy repetado. Para aquí hay un camino, ¿vale? Que estaría bien verlo. Si no conseguimos ver nada decente en el pueblo. Lo despedazar. Tranquilidad, señor, ¿eh? Hombre, ¿eh? Tampoco es para tanto. Coño, coño. Bueno, 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 bueno. La cosa se pone... Mira, 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 mira. Mira todas las ristas que estoy dejando, ¿eh? Y un pollo. El pollo corre ya... Me ha visto a mí con toda la que llevo. Y el pollo corre más, vamos. Venga, venga. Ahora descansamos. Cuando veamos los coches. ¿Eh? Que el coche está pitando. Y con un lomo. Vale, una araña ahí también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me puede salir un... Uf, Dios mío. Puede salir un elefante también y partirme la cabeza. Por cierto, hablando de elefante. He estado mirando... Vale, este está muy bien. Un buzubar. Y un de estos de ferretería. He estado viendo el último vídeo del... Del desarrollador del juego. Y están queriendo... Vamos, van a meter una zombie gorda. Que es básicamente la cara del zombie gordo con pelucas. ¿Vale? Y con... Ya sabes. Muy cascudo él. Ella, mejor dicho. Y también dicen que quieren meter unos zombies nuevos. Super mutados. Y... Una araña también he escuchado por ahí. ¡Coño! Bueno. Y... Eh... He escuchado también... He visto también que quieren hacer un zombie... Por lo menos de 5 metros de altura. Si habéis jugado al F4D... Eh... Sería como una especie de tank... Pero... Mucho más grande. Son... ¡Cojones! ¡Hostia! ¡Arco godrilo! ¡Oh! ¿Habéis visto cómo se ha comido al zombie? Bueno... Aquí se respone al zombie. Dios mío, me tengo que pirar. ¡Coño! Yo me piro de aquí porque este bicho es más agresivo que el copón. No, lo que os decía. Aquí todos los bichos te quieren comer. Menos mal que no soy el único... Apetitoso. Señor... Ten piedad. ¡Joder! ¡Joder! Yo sin esta mina. Bueno, bueno, bueno. Eh... La zona esta de pantano... Que es donde... Escucháis los... Las ranas y demás. Esta zona pantanosa... Abundan los cocodrilos, como estáis viendo. Cada bioma tiene... Tiene sus animales, ¿vale? Bueno, esto es un shot con un mesía, que está muy bien. Eh, 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 eh. Eso, búnker. ¡Sí, sí, sí, sí! Búnker. Búnker, búnker, búnker. ¡Ojo, ojo, ojo! Vale. Bueno, limpiamos esta zona, ¿vale? Bien, limpiamos esta zona... Y me voy a instalar en este maravilloso búnker que hay aquí. Que vengan todos los zombies que tengan que venir. Me da igual. Tengo flechas suficientes. Y la danza mía también. Vengo. Bien. Puta, dejar cuello... Comer. Venga. Venga, 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 venga. No pasa nada. Puedo con todo. Puedo con todos vosotros. Venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Vale, vale, vale. Esto se me están acumulando. Arde. Arde. No, no, no. Ay, 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 ay. Bien, no tenemos resistencia, ¿eh? Bien, vamos a beber un poquito de agua. Y el arco. Dicen que es nuestro mejor amigo. Así que... Estáis viendo que esto es brutísima. La cantidad de zombies. La dificultad. Se nos antoja bastante. Bastante. Uno menos. Bastante jodido todo. Pero es lo que hay. Tenemos... Quiero estar en la carretera peleando porque... Precisamente por los arrastraditos. Vale. Bien, sándwich. Bien, bien, bien. Tiro una multitud. Fallo. Se nos antoja difícil. No puedo fallar ya tanto, tío. Joder. Con los giros sobre uno mismo. Un puerto. Bien. Bien. Joder. Si se me abre el único hueco. ¿Dónde? No podía darle ni uno. Este lo podemos ver. Dale, jodecito. Vale, 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 vale. Bien. Una está ardiendo. Bien, muerta. Arde. Arde. Arde, mardita. No te vas. No te vayas. Eso, arde. Bien. Ya nos olvidamos de ella. Muere. Esto es mucho cuidado. Venga. Uf. Estáis viendo que... Siempre, siempre. Los principios... Vale, bien. Le reviento la cabeza con la tocha. Oh. Oh. ¿Cómo ando de flechas? Me tiro. Vale. Vale, 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 vale. Bien. Bajad. Eso. Si no, luego. Más que hay un río. Que no me quiero ir de la zona esta, ¿eh? No quiero ir arrastrando más... Más zombies. Lo voy a tener que intentar ver. Y le prendemos... Eso. Le prendemos fuego. Ya podrías arder tú también, ¿no? Ya que... Ya que el otro está ardiendo. Tengo resistencia. Puedo moverme más o menos bien. Así que voy a ir usando la antorcha. Bien. A ver si podemos matar a los gordos con el fuego. Pero dependemos mucho de la suerte. ¿Qué le pasa, gordito? Ah, como si se hubiera caído. Está muerto, no sé. ¡Uy! Uy, 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 uy. Vágame, ¿eh? Por lo que tú más quieras, ¿eh? Quítate este hueco. Bien. ¡Madre mía! ¡Gordó! Dios, se le ha ido el fuego y nos ha muerto. ¡Qué cansadico! Recurrimos al arco. ¡Pues yo lo jordo, por Dios! ¿Cómo está tan duro? Se me pone el otro medio. Más de eso de que vincorra. ¡Oh, muerto! ¡Perfecto! Pero muérete, tío. ¿Qué coño estoy haciendo? ¿Por qué tiro ahí? Con la impaciencia. Bien. Estoy usando más zombies. O sea, que esto no ha acabado. Bien. Otro. ¡Ay! Hijo, tú vienes tarde, ¿no? ¡Ay! Cuidado que este va muy ligero, ¿eh? Que este va muy lanzado. Venga. Bien. Vale. He subido de nivel. Tenemos 10 puntos. Pues, os voy a decir una cosa. Tiramos a abrirsexual, porque el tema de la resistencia es brutísima. Venga. Tenemos otro por aquí. Vamos a ir registrando esto. ¿Qué hora es? Vale. Es tempranito, ¿no? Creo que nos da tiempo a meternos en el búnker. Y ya está. Venga. Arde. Cabrito. Bueno, pues tú lo has querido. Lanzad el limpio en toda la cabeza. Uh. Ha escuchado y ha crujido, ¿eh? Bien. Venga, pues ya está. Ay, Dios mío. Qué sufrimiento va a limpiar todo esto. Uy, espérate. Tú tienes algo para mí. Bueno, despedazar. ¿Y tú tenías algo? Nada. Pues bueno, gente. Yo creo que aquí vamos a ir dejando el capítulillo por hoy. Vamos a ir dejando el capítulillo por hoy. Uf, 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 uf. Vamos a ver algo aquí donde echar. Nos vamos a ir dejando por hoy. ¿Por qué? Pues porque no puedo hacer un capítulo de tres millones de horas. Me gustaría, ¿eh? Perdón, no puedo. De momento lo que vamos a hacer es, para que vosotros lo veáis, es hacer la... Aquí no podemos tirar muy ligero y sin madera, ¿eh? Aquí tenemos que hacer la trampilla. ¿Vale? ¿Cómo era la trampilla? Hatch, ¿no? Escotilla de madera, eso. Tener cuidado aquí, no entres sin madera, por una cuestión muy sencilla. Escotilla. Escotilla tiene que tener aquí. Y luego aquí abajo hay un hueco que no tiene escalera. Se lo tenemos que poner. Bien. Gira. Ahí. Bien, perfecto. Y bueno, como vais a ver, esto ahora me va a llevar... También me quiero despedir porque esto me va a llevar mucho tiempo. Es decir, esto y ahí una puerta de acero. O sea, no. Me va a llevar mucho tiempo. Así que todo esto lo voy a hacer ya fuera de cámara. Ya estamos aquí tranquilitos. Ya simplemente es quitar toda esta madera de aquí. Y pillando todo lo que podamos de piedra. Y haciendo más hachas. Subiendo de nivel las construcciones de herramientas. De todo. Y nada, bueno. Yo ya creo que aquí ya podemos dejarlo por hoy. Muchísimas gracias por ver este capítulo. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya sabéis. Si es así, clic a me gusta. Suscribiros al canal. Compartir vídeo. Comentar. Este mod promete muchísimo. Y bueno, como promete muchísimo. Vamos a ver. Y yo voy a intentar enseñaroslo todo. ¿Vale? Destripar todas las cosas. Si alguna noche os tengo que mostrar todas las recetas. Y cómo se hacen y demás. Pues os lo enseño. Yo siempre lo que me gusta es enseñar todas las cosas de los mods. Y destripar los juegos. Y ojo. Si vosotros. Si yo os pregunto cualquier cosita. Porque yo no entiendo lo que sea. Por favor. Decidme todo lo que sepáis. Por favor. Que bueno. Aquí aprendemos mutuamente. Así que venga gente. Ya nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta otra.